¡Hola preciosas internautas! Espero estén teniendo un hermoso día. Alejandro Sans y Shakira tienen una de las amistades más consolidadas entre todos los famosos. Ambos han demostrado que su amor y empatía cuando están pasando por un mal momento se ve, pero también en momentos como ahora en donde comparten ratos felices. ¿Deseas conocer más detalles? Pues quédate hasta el final del video y no te perderás de nada. Pero antes de comenzar, deja un like para enviarle tu apoyo a Shakira y a sus hijos en Miami. En este video te cuento que Shakira y Alejandro Sans fueron vistos en Miami disfrutando de un excelente momento. A lo largo de su carrera musical, la colombiana ha hecho amistades las cuales se mantienen fortalecidas hasta el día de hoy. Una de estas es con Alejandro Sans, quien ha querido dedicarle unas palabras por su perfil de Instagram. Shakira, pasan los años y aquí seguimos, orbitando en esta amistad cósmica que nos brindó la vida. Te felicito, te celebro y te quiero. Escribió este intérprete de corazón partido, junto con el video que hace ya unos años se les puede ver a ambos interpretando la tortura durante el programa The Saturday Night Live en el año 2005. Se les puede ver más jóvenes y vistiendo un look más original. Alejandro Sans aparece con su pelo de color rubio, portando pantalones desgastados y una camiseta americana encima. Shakira lleva unos característicos estilismos, una camiseta corta, pantalones de talle bajo y el dúo está completamente único en el que el madrileño acompañaba los bailes de la colombiana en una guitarra eléctrica. Es cierto que el intérprete de Waka Waka no se ha pronunciado, pero sí lo han hecho otras personas, entre ellas la doble de la cantante que se hace llamar Rebeca Shaquiveca, la que no se ha escondido por su admiración por la pareja. Necesitamos otro dueto entre ustedes dos por el amor de Dios. Enseguida los fans han reaccionado coincidiendo en la opinión de Rebeca, y es que aunque Shakira esté centrada en el género urbano, ¿quién sabe qué puede pasar durante este año? En el tema de la tortura, Shakira interpreta a una mujer dolida por su amante desleal y está cansada de llorar por su traición. Alejandro Sanz interpreta al novio arrepentido que quiere recuperarla e intenta conversarla de que la infidelidad es una ofensa que se puede perdonar. Ambos coinciden que este amor les hace daño y es una tortura. Shakira le dice que ha llorado por él demasiado tiempo y que lo mejor sería que se despidieran, mientras que Alejandro no la suelta y le exprese lo mucho que la necesita en su vida. La edición estadounidense de este álbum incluía una remezcla como un tema extra, junto con la versión acústica de La Pared. Esta canción ostenta el récord de mayor permanencia en el número uno de Hot Latin Songs. Bailando de Enrique Iglesias superó la canción de Shakira en octubre de 2014, cuando alcanzó la 26ª semana en la cima. Fue nombrado al Disco del Año y Canción del Año en los Grammys latinos en 2006. El álbum también se llevó la casa del premio Grammy a Mejor Álbum Latino de Rock Alternativo. Además, ahora que Shakira y Alejandro viven en la misma ciudad, han compartido momentos increíbles y esto del supuesto romance sigue siendo totalmente falso. Ahora, hay una noticia en tendencia que está haciendo pensar que ambos cantantes están considerando vivir juntos. Shakira y Alejandro comprarían una mansión de 20 millones de dólares en Miami Beach. Es una pregunta que ha surgido en Telemundo y que informa a ambos cantantes estarían considerando adquirir una propiedad lujosa en una isla privada de la Ciudad del Sol. Aunque se desconoce si la idea es vivir juntos o alquilarla, lo que es cierto es que la mudanza de Shakira con sus hijos a Miami, en donde también vive Sans, ha hecho que los amigos tengan más cercanía. Según fuentes citadas por medios españoles, los cantantes podrían encontrar una sociedad para comprar una exclusiva residencia en la zona más codiciada de Miami. La propiedad está valorada en 20 millones de dólares. Cuenta con las comodidades y lujos que pueden imaginarse, además de una ubicación privilegiada en una isla privada. Aunque Shakira y Sans no han dado declaraciones del tema, se sabe que mantienen una gran amistad desde hace años y han colaborado en varias canciones que fueron un gran éxito. Incluso se rumorea que sea un posible romance entre ambos tras separarse de sus respectivas parejas. Pero hasta el momento nada se confirma. En una entrevista con la revista Elle, Shakira habló sobre amigos que han estado cercanos a ella durante su proceso de separación con Piqué. Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista, sino como persona, como ser humano, dijo refiriéndose a personas como Will Ayan, Chris Martin, Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz. Presuntamente este último ha demostrado su apoyo a Shakira tras la separación con el padre de sus hijos Milán y Sasha. En enero de 2023, el cantante español mandó un mensaje en Twitter. De lunes a viernes tienes mi amor, citando su canción La Tortura con Shakira. Además de felicitar a la colombiana en febrero cuando cumplió 46 años con un emotivo mensaje que resaltó la amistad que tienen entre los dos. La posibilidad de que ambos cantantes compren una mansión en Miami genera expectativa entre los fanáticos. Se espera verlos juntos de nuevo, ya sea como amigos o como pareja, y un supuesto dueto próximamente. Lo que es seguro es que la química entre los dos es innegable, y muchos estarían encantados de escuchar el nuevo dueto que pueden tener estos artistas de la música latina. Por lo tanto, Shakira y Alejandro comparten el mismo colegio con los hijos. Y es que la colombiana inscribió a Milán y a Sasha en el American School of Barcelona, donde también estudian los hijos del cantante. Esto quiere decir que van a compartir tiempo juntos, y se van a ver en la entrada o en la salida de las clases, afianzando mucha más su amistad. Además de esto, son vecinos. Y es que el cantante español tiene una mansión en el 2050 North Bay Road, con un estudio, un yate, y por lo que no es de extrañar que invite también a su gran amiga a su casa, le preste el estudio y además se animen a grabar juntos una colaboración, algo que sus fans también les han pedido mucho. Además, Sam ha sido un gran anfitrión en Miami y le dio la bienvenida como se debe, dándole recorridos, ayudándole a adaptarse a la nueva vida con sus hijos y demás. Incluso es probable que la invita a pasear en su yate con sus hijos, quienes tienen una edad muy parecida. Sasha y Alma tienen 8 añitos, Milán tiene 10 y Dylan 11. Y tener días de felicidad y creando recuerdos entre amigos puede quizás llevar a algo más. Los fans no se rinden. Ahora que ambos están solteros, no dejan de soñar que haya algo más que una amistad. Ahora que viven en Miami y comparten mucho más, puede que llegue a existir una mejor relación. Shakira vive en una lujosa mansión ubicada en la zona exclusiva de North Bay Road en Miami y según los medios de comunicación, los famosos pasan mucho tiempo compartiendo juntos. ¿Crees que en algún momento Sans y Shakira tengan una relación un poco más allá de una simple amistad? Déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Ya hemos llegado al final del video, ahora continúa con los recomendados que te estamos enseñando en pantalla. Suscríbete a nuestro canal si deseas escuchar pronto una colaboración del cantante español con la colombiana y recuerda dejarnos un gran like. Hasta un próximo video.